¡Siempre o muerto, pero jamás te trajo! ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se encuentran los hombres del pueblo recogerando? ¡Compañeros, compañeras, compañeres! Era vigilia en armas para alcanzar sentencia La noche combatiente de manos encendidas Fue por esa memoria de viejos basurales Que alumbró montoneras de luz amanecida Rodolfo Walsh, presente, ahora y siempre El montonero, el grito es peronismo En la esperanza tenemos que luchar Mi tierra en armas, mi tierra montonera Pondrá su pecho al yanqui imperialista Y será patria de culpas peronistas De culpas peronistas